Luego de más de cuatro meses de permanecer cerradas, el día esperado llegó hoy y desde muy temprano bañistas, tanto locales como extranjeros, comenzaron a arribar a las playas para el disfrute del turquesa, del mar y los blancos arenales que tanta fama internacional le han dado a este destino turístico. La gente en todo momento consciente y respetando las normas sanitarias preventivas para evitar los contagios, según el programa piloto del ayuntamiento, los arenales están abiertos al público del 20 al 30 de agosto y en caso de que todo transcurra en orden y no incrementen los casos de contagio, podría quedarse ya como una medida permanente. Fueron tres playas las que abrieron, Punta Esmeralda, Scala Coco y la 88, por contar con accesos definidos y fáciles de controlar, además de tener la certificación internacional Blue Flag, en donde se colocaron módulos de acceso permitiendo el ingreso uno por uno, tomando temperaturas, gel cubrebocas, además de dar indicaciones como la prohibición de bebidas embriagantes, espacios entre personas o grupos de 5 metros, el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con un aforo permitido de 500 personas, a excepción de Scala Coco, donde solo entrarán 150. Al respecto, el director de Salud Municipal, Héctor González, indicó que se cuenta con la experiencia de otros países que han tomado la misma medida, además de que la salinidad, altas temperaturas y espacios abiertos y distanciamiento son factores que facilitan la no propagación del virus. Aquí es bien importante comentar que tenemos la experiencia acumulada de muchos países que ya han habilitado protocolos, algunos de manera correcta, otros de manera incorrecta, y se ha visto definitivamente que en cuestión de salud pública, de transmisión, la temperatura alta, la salinidad, los espacios abiertos, pues no favorecen la transmisión. Aquí el objetivo es no concentrar gente, y es la estrategia que ha funcionado, por ejemplo, en España, donde hubo una apertura regular de playas, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Estados, en Miami, que se permitió la apertura de playas. Hubo mucha gente y no estuvo regulado, y esto definitivamente incidió en la transmisión. Hubo más casos, hubo por ahí un descontrol precisamente en la transmisión, cosa que no queremos que suceda. Actualmente veíamos que la gente ya estaba en la playa. Independientemente de que se habilitara o no el acceso, ya teníamos mucha gente en la playa. Gente sin cubrebocas, gente introduciendo bebidas alcohólicas, gente llevando adultos mayores, gente con comorbilidades. Entonces aquí la idea y el objetivo fue regularlo. Si no se regulaba en ese momento, íbamos a tener un problema serio en las playas de playa del Carmen. Lo que se hizo es habilitar tres playas, y se habilitaron las tres playas que tienen las características para ser reguladas. Por ejemplo, los ingresos, poder estar dando seguimiento en los espacios donde se va a estar ubicando la gente. Por su parte, el director de la Zona Federal Marítima Terrestre, Marco Loez Apacheco, reiteró que dependerá de la correspondencia social de la ciudadanía el que este programa piloto se quede como medida permanente. Esta es una prueba piloto para que en la apertura de las tres playas que tenemos certificadas, playa de Chela Coco, playa Esmeralda y playa 88. Precisamente este es un plan piloto que se está armando, que inicia el día de hoy, por 10 días, donde le estamos pidiendo a la ciudadanía que participe cumpliendo con todos los protocolos. Los protocolos fueron instaurados con la autoridad sanitaria, en el cual en cumplimiento también a un plan nacional de aperturas de playas. Y en ese cumplimiento, pues prácticamente estamos pidiendo lo que casi que ya todos sabemos, que es el cubrebocas, que es su gel antibacterial y la sana distancia que debemos de guardar en ese sentido. En cuestiones de playas, se le está dando acceso a las personas que vengan en forma individual y a grupos no mayores de cuatro personas. Esto siempre previniéndolo, tenemos filtros en cada una de las playas, precisamente informándolo a la gente, cuáles son las reglas de ingreso para que puedan ellos cumplirse en toda su totalidad. Hay que mencionar que previo al arranque y desde que se anunció esta acción por parte del municipio, fue recibida con beneplácito por todo el sector productivo y comercial de la ciudad, pues consideran que de la mano de la apertura de las playas vendrá una recuperación económica significativa. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.